¡Hey! Bienvenidos aquí a GW5, donde algunas semanas, bueno casi siempre cada dos semanas, yo vengo a narrarte la historia de este país. Y hoy no es la excepción, mi nombre es Carlos del Come, un placer tenerte viendo este magnífico video, ¿verdad? Porque mira que, cacho, yo me fastidio buscando buena información para que ustedes sepan, ¿verdad? De su historia como Dios manda. Porque a mí me gusta brindarte el pan de la enseñanza. Mira, si te quieres anunciar aquí en este magnífico estudio, lo puedes hacer comunicándote con Gaby al 787-221-9530 o comunícate con él vía email en info at GW5.com. El bello cintillo lo tendré que poner yo en postproducción porque hoy estoy aquí solito en este estudio, solo somos la señora de blanco que es una fantasma y yo. Pero ella no molesta mucho así que a mí no me, no me, no me, no me, a mí no me jode que ella esté aquí. Así que, nada, con eso dicho, vamos a meterle mano a este episodio. Come, tírame el intro. ¡Gracias! 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 La magia de la televisión. Mira, familia, en el episodio de Ceiba les narré algo de historia de la base naval Roosevelt Roads y la necesidad de proteger al Caribe debido a que el canal de Panamá no era suficiente. Durante los 40, países como Alemania y Japón amenazaban a los Estados Unidos y su control en el occidente. Para esta época comienza el desarrollo de un proyecto en donde se iba a construir una base gigante por el pasaje de Vieques. Rápido que nos invadieron, se planificó la creación de un proyecto entre Ceiba y Vieques, que era llamado Fardo Roads, que junto a la base en San Juan tenía como propósito mejorar y fortalecer las instalaciones de la marina en Culebra y las Islas Vírgenes. Estados Unidos quería convertir a Puerto Rico en una especie de Gibraltar del Caribe. Durante los 70 empezamos a interesarnos más como pueblo en cuanto a la presencia de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en Puerto Rico. Cuando las operaciones navales se terminan allá en 1975 en Culebra, incrementan las actividades militares entre Vieques y Ceiba. Empieza una fuerte lucha por desmilitarizar la zona este de Puerto Rico. En el 2001, con el referéndum de Vieques y el compromiso del presidente de abandonar las facilidades del polígono de tiro en el 2003, volvemos a tener interés en el tema de la presencia militar norteamericana en Puerto Rico y el resto del Caribe. Escribe el autor Gerardo M. Piñero Cádiz que la dificultad para conseguir información del tema es genuina. Señala que hasta el fichero del mundo en la colección puertorriqueña con noticias de la época acerca de la marina de guerra entre 1941 al 45 andan desaparecidas y que las micropelículas de la Lázaro fueron alteradas. El autor está en lo correcto. Al yo meterme en el archivo digital del mundo, el primer artículo que menciona como tal a la base naval de Roosevelt Rhodes tiene fecha de martes 4 de septiembre de 1945 y el periódico habla acerca de la base con bastante positivismo periodístico en el artículo Puerto Rico y la escuadra. No vemos ninguna noticia de incidentes en la base, ni tan siquiera si ocurrieron accidentes aéreos en Ceiba o en su cercanía. Los militares saben guardar secretos y el acceso a la información es escaso. Roosevelt Rhodes llegó a ser la base naval más grande en el planeta entero. Contaba con 8600 acres de tierra entre Ceiba y Nahuabo, además de 14252 en Vieques. Contaba con varios muelles, plantas de tratamiento para agua potable y aguas usadas, 110 millas de carretera, 42 millas de costa, miles de edificios y dos millas de pistas para que cualquier tipo de avión pudiera aterrizar con tranquilidad. Como comunidad contaba con supermercados y todo tipo de facilidades, incluyendo de diversión, para las necesidades y el entretenimiento de miles de militares, reservistas y sus familias. No había una flota naval asignada, pero fueron miles los bucos de guerra norteamericanos, extranjeros y hasta de la OTAN quienes usaron las facilidades para realizar maniobras. Aquí también alquilaban las facilidades por parte de compañías privadas, quienes se dedican a crear armas para practicar con ellas, generándole millones de dólares al bolsillo en Washington. La Segunda Flota o Flota del Atlántico tenía a su cargo los polígonos en el área de operaciones de Puerto Rico. Desde la Segunda Guerra Mundial estaban a cargo de los deberes administrativos del Atlantic Fleet Weapons Training Facility en Ceiba. Con la llegada del USNAVSO, sus misiones eran lidiar con la migración ilegal, tráfico de armas, drogas, crimen, corrupción y seguridad militar de Estados Unidos. La base llegó a alojar varios grupos comandos no permanentes y escuadrones como el BC-8, que le brindaba apoyo al AFWTF en el este de Puerto Rico, utilizando los aviones TA-4J o Skyhawks. Algunas de estas misiones de este grupo incluían el servir como carnada para entrenar técnicos de radar, ya que actuaban como agresores en maniobras de combate aéreo. Los helicópteros en Roosevelt Roads se les conocía como Sea King UH-3H y sus misiones incluían recoger drones en alta mar, vuelos de logística en distintas embarcaciones, transportar personal importante, movían provisiones entre Vieques y Santa Cruz y movilizar equipos como el Underwater Demolition Team y los muy famosos SEAL, que son las fuerzas especiales de mar, aire y tierra de la Armada. Sus pilotos andaban siempre bajo alerta debido a que podían ser solicitados para misiones de búsqueda y rescate, o hasta para servir como ambulancia aérea. Otro escuadrón famoso en esta base lo fueron los Night Wolves, quienes en sus helicópteros Northrop Grumman E2C, que eran conocidos como los Hawkeye, alertaban, coordinaban y controlaban las fuerzas que participaban contra el tráfico ilegal de drogas en el Caribe. Roosevelt Roads fue una instalación que proveía puertos, aeropuertos, facilidades para abastecer las flotas y operaciones navales en el Atlántico, para proteger rutas marítimas de comunicación y comercio entre Estados Unidos y el resto de las Américas. Como les dije en el episodio de los Come Sopa, Seiba, se escogió a Ensenada Onda para construir la base alrededor del perímetro de la bahía. En el lado este habían tres muelles con variación en profundidad. El muelle 1, que servía para meterle combustible a las embarcaciones. Estaba el muelle 2, que era para los submarinos, y el muelle 3, que servía a los portaaviones. Dicen las malas lenguas que hubo una base secreta de submarinos en Seiba, pero no existe información que nos dé luz acerca de este tema. Se dice que Juan Manuel García Pasalacua certificó el que existió una declaración jurada donde él afirmó que junto con Roberto Sánchez Vilella, el entonces gobernador, tuvieron la oportunidad de visitar la facilidad secreta. La declaración jurada supuestamente fue archivada en el tribunal de Fajardo. Un ex agente de la CIA, Ignacio Rivera, dijo que la realidad construir una obra de tal magnitud sin que algún vecino, pescadores o hasta pilotos comerciales se dieran cuenta de tal obra iba a ser algo muy difícil. Al noreste de Ensenada Onda podemos encontrar la bahía de Puerca, que contaba con un muelle de mil pies de largo donde se encontraba uno de los diques más grandes del planeta Tierra. Entre Cabra de Tierra y Punta Cascajo estaba el canal por donde transitaban las embarcaciones y entre esta zona y sus muelles existieron cuatro áreas para el anclaje de embarcaciones. En Roosevelt Road se daban cuatro ejercicios militares de mucha importancia para las fuerzas armadas. El Springboard, que eran maniobras navales, invernales. Estaba Rimex, que servía para probar sistemas de armamento. El Storm Fury, para vigilar y evaluar tormentas. Y Firex, que eran ejercicios de infantería. Para las maniobras navales, habían 194 mil millas de océano en el oeste de Santa Cruz, donde se practicaba el combate antisubmarino. En esta zona se practicaba e investigaba todo lo relacionado al combate en las profundidades de la agua, incluso el usar torpedos. Las islas municipios, Vieques y Culebra, fueron un elemento de mucha importancia para la base naval. Las fuerzas armadas norteamericanas han admitido que desde que adquirieron tierra en Vieques, se practicaron miles de ejercicios militares, utilizando distintos tipos de armamentos y tropas. Vieques era un Life Impact Area, o campo de bombardeo vivo, debido a que quedaba fuera de las rutas aéreas comerciales. Se podía bombardear desde grandes alturas. La Armada podía operar en aguas profundas al alcance del fuego naval a blancos en tierra, sin interrumpir el tráfico marítimo comercial. Los terrenos y las playas estaban fuera del alcance de civiles, cosa que permitía el desembarco de anfibios. El ejército y la infantería de marina podían maniobrar con apoyo de aviones y barcos en los 22.000 acres de tierra y el centro de mando, que estaba a sólo 8 millas, permitía brindar cualquier tipo de apoyo a las operaciones de la isla de Vieques. En 1957, las operaciones de misiles dirigidos giraban alrededor del Atlantic Fleet Weapons Training Facility. Dentro de las tareas del AFWTF estaba el desarrollar, probar y evaluar sistemas de armamento. Sus General Quarters, control de radiooperaciones y centro de control de radar estaban clasificados como altamente secretos. El AFWTF se encargaba de adiestrar personal capacitado para estar a cargo de armamentos y evaluar dichos armamentos, sobre todo los más avanzados en producción. Ya para finales del 1970, contrataron 200 técnicos de la RCA o Radio Corporation of America para administrar y ofrecer servicios técnicos al sistema operativo de Vieques y Roosevelt Roads. El AFWTF evaluaba y monitoreaba todos los campos de entrenamiento. Entre estos se encontraba el Inner Range, Outer Range, UTR o Underwater Tracking Range y EWR o Electronic Warfare Range. El Inner Range practicaba en una tercera parte de Vieques y tenía su Life Impact Area. Trabajaba en cinco campos de prácticas con artillería liviana y su campo para practicar demolición. El Outer Range realizaba sus prácticas en alta mar con municiones vivas. Estas se ejecutaban por aviones, barcos y drones monitoreados y observados desde un war room. En estas prácticas se llevaban a cabo ejercicios de guerra submarina y antisubmarina para certificar cuán precisos eran los sistemas de armamento. Otros ejercicios realizados eran el Electronic Warfare Range, donde se analizaban transmisiones y frecuencias en la zona. El ejército tenía la capacidad para eliminar frecuencias civiles de radio al practicar su ejercicio. Sus facilidades, sin embargo, se encontraban en el pico del este en el yunque. En el bosque pluvial habían distintos tipos de radares y unidades de comunicaciones que servían a la base de Roosevelt Roads. Los ejercicios aéreos también fueron parte de las actividades de la base, donde por años se usaban blancos aéreos y aviones de combate no tripulados como los Cougar QF-9, los F-4 Phantom II y los Skyhawks A-4. El objetivo de estos ejercicios era el llegar a estar cerca del drone sin derribarlo. Este tipo de ejercicio lleva ocurriendo desde los 60 y la precisión del fuego ya fuera de barco o misiles se grababa por medio de equipo que estaba dentro del interior del drone. Los aviones no tripulados eran controlados por pilotos en tierra y estando en el aire, aviones de seguimiento asumían el control hasta que eran relevados del comando. En cuanto a las prácticas submarinas, por lo general se utilizaba un simulador MK-30 que lo fabricaba la Good Gear Aerospace. Estos simuladores eran programados para representar un torpedo y podían operar entre 25 a 1800 pies de profundidad. Los buques de guerra obsoletos o sobrantes de cuanto conflicto ha ocurrido en el planeta han sido utilizados también en estas prácticas submarinas. Ejemplo de esto lo fue el USS Killeen, un buque destructor que en 1944, a un año de finalizar la Segunda Guerra Mundial, uno de sus torpedos le mete al acorazado japonés Yamashiro. En medio de una batalla, un piloto kamikaze se lanza contra el buque de guerra norteamericano y mata a 15 miembros de la tripulación. Con el fin de la guerra, el famoso Killeen pasa unos años por el océano pacífico y en 1963 llega a Vieques, donde se utiliza de blanco en el Inner Range y eventualmente fue hundido en 1975. La AFWTF fue muy importante en arriba. Cuando se desocupa a Vieques por parte de la Marina, no les restó importancia ni utilidad a Roosevelt Roads. El centro de comunicaciones podía interceptar y analizar toda comunicación en nuestro hemisferio. Desde Patagonia hasta Alaska, ellos lo escuchaban todo y de ahí procedían a transmitir cualquier instrucción a la guardia costanera, a las aduanas y a cualquier personal naval que estuviera en la zona. Para nuestro hemisferio, la defensa global y la preparación bélica de la flota atlántica, Roosevelt Roads fue demasiado importante. Como dato curioso, durante la Guerra Fría, Roosevelt Roads fue importante en cuanto al entrenamiento y prueba de misiles dirigidos de la flota atlántica. Luego de la Segunda Guerra Angloamericana y la firma del Tratado de Gante en 1814, los ingleses no pudieron combatir con la joven nación norteamericana. Quien controla los mares lo controla todo y la nueva nación crecía económicamente, además de expandirse en territorio. Por primera vez en la historia, el Congreso le brinda su apoyo financiero millonario a la Marina de Guerra. La misión, proteger el comercio norteamericano en el Caribe, Brasil, las costas africanas y el Pacífico. A principios de los 1800, los Estados Unidos exportaban productos a las antillas como tabaco, algodón, bacalao, arroz, ron y varios otros productos. Había una necesidad genuina de proteger y mantener libres las rutas comerciales, sobre todo ante la amenaza que representaban los piratas. Entre 1815 a 1822 fueron miles los buques norteamericanos que sufrieron millones de dólares en pérdidas ante la piratería. Los dueños de estas embarcaciones, junto a las aseguradoras, suplicaban acción gubernamental inmediata. Es así que el Congreso le da permiso al presidente James Monroe para que iniciara una campaña en contra de este mal en el Caribe. Y así nace el Departamento de la Marina Norteamericana en 1820. Y para 1822 nombran a James Biddle como comandante de varias fragatas y otras naves de menor tamaño. El comandante Biddle logró destruir cerca de 30 naves piratas, pero esto no era para nada suficiente. Debido al gran tamaño de estas fragatas, no podían llegar hasta las costas que servían de refugio para los piratas. Las autoridades españolas estaban bastante mordidas por la ayuda que la nación norteamericana le brindó a las revoluciones de Latinoamérica. Y debido a esto, no permitían el que los barcos norteamericanos se acercaran a las costas del Caribe para perseguir naves piratas que hasta aquí llegaban para esconderse. El señor Biddle fue botado como bolsa en diciembre de 1822 y en su lugar se queda David Porter. Con la experiencia que adquirieron bajo Biddle, se utilizan barcos más pequeños para formar un escuadrón. Se dice que Porter como comandante era decente, pero para nada diplomático. En 1825, por culpa de Porter, se forma un peo internacional al que llamaron el Foxhardo Affair. El hombre invadió las costas de Fajardo con 200 infantes de marina. Por estos hechos, Porter fue acusado por un tribunal militar por violar la soberanía española. Se concluye de la investigación que el comandante estaba metido en negocios turbios o transacciones dudosas. Su castigo fue una suspensión de seis meses y, molesto por como fue tratado, renuncia a su cargo y acepta una oferta de trabajo en México, comandando la marina de guerra de ese país. De 1861 a 1865 se desata la guerra civil norteamericana y esto trajo la expansión y modernización naval tanto del norte como del sur. Los trenes, los globos, la foto y los submarinos fueron transformados en armas de guerra. Fueron los confederados los que arman el primer barco con casco de hierro, una fragata de vapor llamada USS Merrimack. La unión no se iba a quedar atrás y empiezan a forrar barcos en metal que casi ni sobresalía de la superficie del agua y contaban con una especie de torre que permitía el que los cañones giraran. Con el fin de la guerra civil, dejan las embarcaciones de vapor y vuelven a utilizarlas de vela. El alto mando de la marina sentía temor de que los barcos de vapor fueran a ser controlados por los ingenieros y que su uso deterioraría la calidad de los marinos estadounidenses. Más allá de las supersticiones y las teorías de conspiración sin sentido de marinos norteamericanos, siempre existen factores que revelan la verdad de las decisiones que tomamos. Cambiar los barcos de vapor a vela se dio en realidad porque los Estados Unidos no contaba con estaciones de carbón para poder brindarle apoyo a sus flotas de vapor en aguas lejanas. También no contaban con el apoyo de su propio pueblo en esa carrera de imperios por control de las aguas. Cuando William Henry Seward era secretario de estado para el presidente Abraham Lincoln, éste tenía la idea de que el poseer colonias en el Caribe era una muy buena manera de proteger rutas hacia el Pacífico y, de paso, asegurar las costas de los Estados Unidos de todas las potencias de Europa. Henry Seward parece que tenía complejo de César o de Alejandro Magno porque su sueño era controlar el mundo y hasta lo declaró estando por Boston. En 1867, Seward le envía una tentadora oferta a España para comprar a culebra y culebrita, pero los españoles le picharon a esta maravillosa oferta. Aunque no se pudo comprar a culebra, al oeste de Hawái se encuentran las Midway Islands y éstas sí fueron tremenda adquisición para los intereses de la entonces joven nación por el Pacífico. Seward quería comprar medio mundo porque también inició conversaciones con Dinamarca para comprar a St. Thomas, St. John y St. Croix, que son parte de las Islas Vírgenes. Los daneses parece que les agradó la idea porque ellos pidieron 15 millones de dólares por vender las famosas islas. Estados Unidos hace una contraoferta de 7.5 millones y parece que los daneses andaban cortos en cash porque aceptaron la oferta, pero la transacción no se concretó porque el Congreso nunca firmó el acuerdo. La guerra civil dejó una deuda que había que pagar y la economía andaba por el piso. Además, la legislatura federal andaba de malos ánimos y este gasto se veía como que algo bien fuera de lugar, sobre todo porque no querían gastar dinero comprando unas islas que estaban llenas de negro y donde los terremotos y los huracanes arrasaban a cada rato. En la década de 1870, miembros de la Marina, el Congreso, comerciantes y las mentes más brillantes de la nación unen sus fuerzas para trabajar en el fortalecimiento de la Armada. Luego de la guerra civil, la mayoría de los barcos de guerra fueron reducidos a chatarra o convertidos en barcos mercantes. Comparado con otras potencias mundiales, Estados Unidos estaba atrás en cuanto a su posición como potencia naval y a esto había que ponerle un fin. Dicen los texanos que everything's bigger in Texas y esto puede que refleje la forma de pensar de los norteamericanos en general desde antaño. En 1880, el Congreso pide una armada grande porque obvio había que demostrarle al mundo el poder estadounidense en los mares. Llega 1881 y esto empieza a darse ya que inicia un programa con intención de fortalecer a la Marina de Guerra y llegan varios barcos nuevos como torpederos, acorazados, cruceros y todos fueron construidos en acero y sus cañones y lanzatorpedos eran de último modelo. Durante estos años, Estados Unidos eran los duros en cuanto a la producción de acero, pero no contaban con equipo para trabajos navales. El Congreso abre la cartera y asigna una funda millonaria para construir una línea de barcos conocidas como las ABCD y así se construyen los acorazados Atlanta, Boston y el Chicago que pesaban entre 3.000 a 4.500 libras cada uno. Naves nuevas de puro acero selladas y equipadas con electricidad eran el principio de una nueva generación de barcos de guerra. La misión era estar a la par con la Marina de Guerra inglesa y proteger a la joven nación de cualquier amenaza, donde se implantarían dos flotas navales, una de largo alcance para la ofensiva y otra para la defensa de las costas. James Blaine, secretario de estado durante la administración Harrison, le escribe a la Casa Blanca indicando que había una necesidad genuina de obtener más territorio y que existían tres lugares de valor que valía la pena quedarse con ellos, Hawaii, Cuba y Puerto Rico. Las Islas Vírgenes no tenían valor estratégico y comercial para Blaine, pero su sucesor Richard Olney fue la voz que convenció el adquirirla, ya que era muy peligroso el que Dinamarca las vendiera a otra nación. Ya para 1890 Estados Unidos se convertía en imperio. El desarrollo industrial ya estaba superando naciones como Inglaterra y Alemania y su economía era corporativa, compitiendo en los mercados internacionales. Escritores de la época destacaban la grandeza del nuevo imperio y explicaban que se dio debido al poder que ejercían sobre los mares, la expansión territorial y otro autor, el ministro y agitador de nombre Josiah Strong, que en su libro Our Country dice que él abogaba por extender el poder de la nación y que para lograr esto había que conquistar el oeste en nombre de Cristo y desde allí imponer sus creencias al resto de la humanidad. Escribe Alfred Tyre Mayhem que la grandeza nacional se daba gracias a la expansión comercial, sobre todo en el Pacífico y el Caribe. El poder de los barcos y la defensa de las rutas que conectaban estas regiones fueron factores para permitir la expansión. El modelo a seguir era el de los británicos, cuyo poder naval venía de su poderosa flota y su imperio colonial que le brindaba bases de operaciones en donde los ingleses tuvieran intereses comerciales. El que los Estados Unidos no contara con bases en colonia sólo servía para debilitar las fuerzas navales de los norteamericanos. Según Mayhem, una armada sin bases carboneras no funcionaba. Este expansionismo sólo le servía a un amo, el capitalismo. De esta manera centraba en cuanto mercado agrícola. Era una forma de conquistar las economías de todas las Américas y el Caribe, poniendo a temblar a la competencia europea, proyectar poder militar por las distintas fronteras y proteger los intereses económicos. Para finales del siglo XIX, ya la marina de guerra norteamericana estaba creciendo de manera rápida. Ya contaba con más buques de primera clase, torpederos y un submarino. Ya tenían miles de oficiales y soldados en funciones administrativas y técnicas. La marina de guerra norteamericana alcanza la quinta posición mundial detrás de potencias como Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. Lo único que hacía falta para demostrar su superioridad era una guerra. El Naval Intelligence Office se encargó en transformar la armada en una potencia de clase mundial. El trabajo de esta oficina era proveer recursos junto con personal de inteligencia para mantener la supremacía de las fuerzas navales norteamericanas en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Luego se crea el Naval War College, que se encargaba de desarrollar estrategias marciales necesarias para la armada de los Estados Unidos. El colegio de guerra, fundado para 1884, se dedicaba a instruir a los nuevos oficiales en estrategias y tácticas. En 1893, el presidente del colegio manda el carajo las clases de historia naval e impulsa más juegos de guerra y estrategias entre los alumnos. A finales del siglo XIX, quienes dirigen a los Estados Unidos estaban convencidos que los problemas de insurrección en Cuba requerían una intervención directa para proteger los intereses norteamericanos. España ya no era una fuerza global y no podía proteger sus intereses de los Estados Unidos. Para esta época ya habían perdido la mayoría de sus colonias y querían evitar que otras naciones europeas les quitaran lo poco que les quedaba. Ya para 1894, el colegio de guerra naval empieza a hacer planes de guerra contra los españoles en caso de un posible conflicto. El objetivo, liberar a Cuba de los españoles por medio de la armada estadounidense y así medir fuerzas en las aguas del Caribe entre Cuba y Puerto Rico. De obtener control del Estrecho de Florida, el plan era imponer un bloqueo naval y capturar la capital cubana, La Habana, para ponerle fin rápido al conflicto. Se cuadraron otros planes de ataque, pero todos llegaban a la conclusión de que sus resultados serían dudosos. Y se haría difícil llegar a algún acuerdo con el enemigo. En enero de 1898 comienzan los preparativos militares. Luego de años de planificación, la Marina de Guerra consigue una asignación de fondos de 50 millones de dólares y empiezan a reclutar voluntarios que servirían de apoyo a los casi 30.000 soldados del ejércitos. De los grupos voluntarios se destacan unos vaqueros llamados Rough Riders. Tiene el nombre condón. Se forma una junta de guerra y sus oficiales de alto rango se encargarían de supervisar los teatros de guerra mientras durara el conflicto. Llega la guerra de independencia cubana y el pueblo estadounidense cambiaba su opinión pública en cuanto al expansionismo. El partido demócrata estaba a la defensiva en cuanto al tema, pero los republicanos tenían los colmillos afilados defendiendo el expansionismo. Los republicanos planificaban quedarse con Hawái, construir un canal por Nicaragua y adquirir las indias occidentales danesas. La motivación de un pueblo para pedirle a su gobierno que entre en guerra llega un 15 de febrero de 1898, cuando una explosión interna destruye el acorazado Maine en La Habana. El pueblo norteamericano, más que molesto, estaban encabronados por culpa de la prensa porque ésta culpaba a España por esta tragedia que envió a una tumba temprana a 266 marinos. Aunque las autoridades españolas negaron estas acusaciones, un 21 de abril el Congreso justifica su participación y entra en lo que ahora conocemos como la guerra hispanoamericana. A días de finalizar la guerra se presentan recomendaciones en cuanto a las futuras estaciones navales. Se habla de la bahía de San Juan y se describe como el mejor lugar para tener una estación carbonera, pero que había que tragar el área de permitir tránsito de barcos pesados. La única debilidad que le veían al área era que de ser atacado por enemigos iba a ser difícil de defender, pero a poca distancia de nuestra capital había lugares que ofrecían mejores condiciones para establecer bases. Los comandantes navales sentían que era mejor una unión entre St. Thomas y Puerto Rico, ya que se formaría un territorio de mucho valor militar para ejercer más controles comerciales. Otro puerto que le tenían el ojo echado como alternativa a St. Thomas para brindarle apoyo a Puerto Rico lo fue la Bahía de Samaná en Santo Domingo. Esta estaba a 180 millas de San Juan, a una distancia conveniente y siendo más grande en tamaño que cualquier puerto en Charlotte Amalie. Cualquier barco de guerra podía alojarse por el área sin ser detectado por enemigos y esta bahía era tan segura ante cualquier ataque de enemigo como la de St. Thomas. La junta de guerra obtiene conocimiento de otro lugar que podía ser considerado como una posición sólida, la Gran Bahía de Culebra. No era tan grande como la de República Dominicana, pero parecía ser bastante defendible y el área ofrecía protección ante ataques enemigos. Antes de que la guerra hispanoamericana terminara, los norteamericanos enviaron un barco del North Atlantic Fleet para examinar la zona y medir sus capacidades. Entre 1898 al 99 la nación norteamericana incorpora Hawaii, se reparte con Alemania las Samoas, comienza la política de las puertas abiertas con China y entre Inglaterra, Francia y Alemania se reparten el territorio en las áreas de influencia. Estaba bien claro que Estados Unidos era un nuevo imperio, pero no tenían como que mucha experiencia. En épocas de antaño, los imperios aquellos famosos, como lo fueron los romanos, pues se extendían y así mismo llegaban a su fin. España e Inglaterra saben que esto es verdad y lo más irónico es que a donde quiera que ellos vayan, el que hablemos su idioma les servirá del eterno recuerdo de su antiguo poder. Para 1901 se publica un libro de métodos de gobierno y desarrollo por parte del negociado de estadísticas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se analizan causas del éxito, fracasos en las colonias y cómo sacarle provecho a los habitantes de estos territorios fuera de la Unión. En este libro se destaca el que la nación dependía mucho, en ese entonces del trópico, ya que de ahí venía un 40% de las importaciones del país. Es así que empiezan a ver las ventajas que trae el controlar gobierno y las economías tropicales. En 1902 explota un peo internacional en nuestro lado del hemisferio. Roosevelt ordena todos los barcos disponibles al mar Caribe por Culebra para realizar maniobras. Estos ejercicios se dieron debido a que las naciones europeas le hicieron un bloqueo naval a Venezuela para cobrarles 12.5 millones de dólares en deuda. Alemania e Inglaterra le notificaron a los Estados Unidos sus intenciones contra Venezuela. Primero, británicos y alemanes secuestran los buques venezolanos de guerra Ozun, Crespo y Margarita, allá en aguas venezolanas, sin ningún tipo de lucha. Y varios días más tarde bloquean la costa venezolana y hasta bombardean fuertes por Puerto Cabello. Los alemanes intentaron entrar al lago Maracaibo, pero fueron rechazados por la artillería venezolana y tuvieron que huir en retirada hasta Curacao. Italia se une algunos días más tarde a este bochinche y el presidente Roosevelt acuerda decidir como árbitro de reclamaciones. A los norteamericanos en realidad lo que les preocupaba era la presencia alemana allá en la zona. Los ingleses ya habían perdido todo interés en adquirir terrenos por esta agua. Un día Roosevelt, durante el bloqueo, se reunió con el embajador alemán en Washington y le muestra un mapa del mundo. Y ahí le señala el Caribe y le dice al alemán que de Alemania querer entrar en conflicto con los Estados Unidos, no había lugar en el mundo donde estuvieran más jodidos que en el Caribe. Los alemanes estuvieron bombardeando por un tiempito el fuerte de San Carlos, por allá por el Golfo de Maracaibo, y para el 17 de febrero de 1903 se termina el bloqueo. Con el fin de este bloqueo, los barcos en Culebra no volvieron a sus lugares de procedencia. Fueron divididos en grupos y asignados algunos para el Atlántico y otros hacia el Pacífico. La inteligencia norteamericana conocía de la ambición alemana en el occidente. Desde 1898, los alemanes hacían sus planes contra Estados Unidos. Hubo uno llamado Stuttgart, cuyo objetivo era invadir el este de Nueva York y al mismo tiempo a Long Island. También contemplaron invadir a Puerto Rico para desde aquí dirigir el ataque militar contra Newport y Hampton Roads, por allá por Virginia. Antes del bloqueo a Venezuela, los alemanes buscaban prepararse con cuidado para no levantar ninguna sospecha ante los norteamericanos en cuanto a sus verdaderas intenciones. Es por esto que al principio del bloqueo no utilizaban barcos de guerra, más bien cruceros ligeros. Los alemanes estimaban que necesitaban cerca de 12 mil hombres para poder invadir a Puerto Rico y Culebra, más vehículos y materiales para poder enfrentar a las tropas norteamericanas aquí en Puerto Rico. Los alemanes llegaron a la conclusión de que el mejor sitio para atacarnos era por la Bahía de Ponce. En 1917 se escoge la zona entre la isla San Juan al este de St. Thomas y el pasaje de Vieques como la mejor área para construir una base de submarinos. Vieques, Culebra y el este de Puerto Rico tendría artillería pesada para garantizar el libre paso de la flota norteamericana y evitar la invasión enemiga. Eran muchos los requisitos para escoger ese lugar ideal para la construcción de una base tan importante. Además de que muchos de los lugares de interés carecían de metales, combustibles y las provisiones que la armada norteamericana necesitaba. El área de Vieques reunía todos los requisitos. Además, que según los norteamericanos, la mano de obra local era mayormente blanca, de raíces europeas e inteligentes, que adiestrarlos para los trabajos no requeriría mucho tiempo. Para 1919, el teniente Robert L. Pettigrew es quien recomienda localizar la base en Ceiba. En 1923 empiezan los ejercicios anfibios en Culebra. El Mundo escribía en tono positivo el hecho de que el este de nuestra isla fuese elegido para construir una base de primer orden, una base que ofrecía buena protección al atlantic fleet de haber guerra. En 1931 llega a la isla el presidente Hoover, quien llegó a Ponce en el USS Arizona, acompañado de varios secretarios de su gabinete. Al igual que cuando vino Biden, allí se presentaron miembros de la prensa junto con oficiales militares destacados en estos lares y el gobernador norteamericano de la época, Theodore Roosevelt Jr. A Hoover parece que lo llevaron a chinchorrear porque el hombre visitó Juana Díaz, Coamo, Aybonito, Calley, Cagua, Río Piedra y llegó hasta San Juan. Al otro día regresa para Ponce en auto por la carretera central y lo sigue en barco hacia St. Thomas, donde pudo ver el pasaje de Vieques y la costa este de Puerto Rico. En un memorando de Virgil Baker se menciona por primera vez una posible localización para la futura base. Un lugar al noreste de Vieques en donde se ubica una excelente bahía en las tierras del barrio de Ensenada Onda. Se acerca la Segunda Guerra Mundial y al juego político llegan personajes como Mussolini, Hitler, Franco, Churchill y todos los que probablemente ya has visto entre los miles de documentales y películas en Hollywood que existen. Alemania era una amenaza mundial y Estados Unidos sabía que llegaría el momento en que iban a tener que cocotear contra los alemanes por el Pacífico. Para 1941 el Caribe representaba para los norteamericanos seguridad para ellos, debilidad para las naciones latinoamericanas, protección y control de comercio, entre otras. El Caribe junto con el Atlántico Sur serían protagonistas en los planes de los aliados. Las rutas comerciales, el canal de Panamá y la riqueza petrolera de la zona le dan ese rol protagónico. Para 1930 el Caribe enviaba para Alemania un 44% de su crudo importado. Las petroquímicas de Aruba tenían a los alemanes como su segundo mejor cliente luego de los Estados Unidos. Y para 1938 los alemanes comienzan a importar crudo y lubricante en grandes cantidades, convirtiendo al Caribe en su mayor proveedor. Inglaterra se preparaba para el inevitable ataque alemán y empiezan a importar crudo caribeño en grandes cantidades. Aruba, Curacao y Venezuela eran de vital necesidad para los ingleses, ya que estos estimaban que iban a necesitar cerca de 10 millones de toneladas de crudo de no tener acceso al canal de Suez y el petróleo que venía desde Irán. Además de petróleo, el Caribe contribuyó muchísimo en exportaciones para fines de la guerra. Materiales como bauxita para elaborar aluminio, cromo de Cuba para el acero, manganeso, cobre, hierro, plomo, cereales, semillas de lino, carne, lana, café, guineo, zinc, azúcar y productos industriales, agrícolas y mecánicos. Fueron parte de lo que nosotros enviamos para allá. A punto de comenzar el conflicto bélico de carácter mundial, la marina estadounidense no andaba preparada aún para participar. El Atlántico tenía los barcos más viejos y Panamá solo tenía un escuadrón de servicios especiales que contaba con un destructor, varias lanchas cañoneras y seis submarinos. Aunque el almirante Lehigh sometió un plan para la construcción de nuevos barcos de guerra, el presidente lo aumentó en un 20%. El programa de fortalecimiento superaba el billón de dólares. A meses de ya comenzar la guerra, Puerto Rico toma un rol importante para los Estados Unidos. La llave del mar Caribe nos llamaban y éramos la base esencial para la defensa del canal de Panamá. Nuestra posición en el Caribe para la defensa del territorio era de muchísima importancia en caso de agresiones de ultramar por ser la tierra más oriental bajo la soberanía norteamericana. El gobernador del país en aquel entonces, Blanton Winship, le decía al país por medio de mensajes en radio que éramos la pieza más importante de las defensas norteamericanas y que a través de Puerto Rico se establecerían relaciones de cooperación militar con el resto de las Américas. Así nace el Departamento Militar de Puerto Rico, al mando del Brigadier General Edmund L. Daly. La prensa del país no paraba de publicar artículos relacionados a temas militares y hasta hacían comparaciones de que éramos como Gibraltar y Marta para Inglaterra. Generales y Andantes Militares empiezan a llegar a la isla, trabajando en los nuevos planes para el Caribe y las Antillas. San Juan debía convertirse en punto estratégico con el establecimiento de bases de aviación, navales y otros tipos de instalaciones. Entre los planes estaba la creación de una base aérea en Isla Grande que cooperaría con la flota para evitar que fuerzas invasoras llegaran a puntos estratégicos de Puerto Rico. De fallar en las defensas entraría en acción la base del ejército en Punta Borinquen, Aguadilla. Y si esta segunda fase también fallaba, quedaba un último recurso que era un bloqueo de las rutas principales al Mar Caribe a cargo de una base submarina que se iba a establecer en Puerto Rico. Comienza la guerra. Hitler se queda con Polonia. El presidente Roosevelt anuncia la neutralidad norteamericana y ordena patrullajes neutrales para reportar y rastrear cualquier fuerza que se acercara a las costas norteamericanas y del Caribe. El propósito de estos patrullajes en realidad era prevenir cualquier ataque europeo en nuestro occidente. En San Juan se asigna un escuadrón de patrullaje BP-51 compuesto de 12 barcos y un grupo aéreo conocido como The Black Cats, quienes se encargarían de patrullar al Caribe. En 1941 habían cerca de 21.000 soldados en la isla. La mayoría de las tropas andaban por Aguadilla, otras por Tortugueros y Fort Buchanan. El 66% de estos soldados eran boricuas que pertenecían al Regimiento 65 de Infantería y la Guardia Nacional. Para junio de este mismo año ya estaban fortalecidas las defensas aéreas del Caribe. Debido al aumento de actividades militares se adquiere mediante compra más terreno. En estas tierras se construirían viviendas de tipo duplex, un hospital y una planta de purificación de agua con capacidad para filtrar medio millón de galones diarios. Este pedazo de tierra ustedes lo conocen hoy como San Patricio y su misión era suplirle agua potable a San Juan. Se adquiere un dique para reparar barcos que luego fue extendido hasta Cataño, donde habrían 10 tanques de combustible con capacidad para almacenar miles de barriles. En Sabana Seca se construye un depósito de municiones y para finales de 1941 la instalación de Isla Grande estaba lista a un costo de 27 millones de dólares. Para el verano de 1942 los cuarteles generales de la frontera marítima del Caribe y el centro de operaciones conjuntas se muda para el fuerte San Cristóbal donde se construye una estructura a prueba de bomba. Esto se dio debido a la presencia de submarinos enemigos por el área, la defensa de las antillas holandesas y la situación de Martinica que estaba a pelo de caer en manos de fuerzas alemanas. Para evitar esto los franceses envían un portaaviones y un acorazado junto con 100 aviones adquiridos de los Estados Unidos hacia las Antillas francesas, donde establecen un bloqueo naval a Martinica como preludio a la invasión. Esta acción no le agradó mucho a los norteamericanos, quienes llegaron a un acuerdo con los franceses para que hubiese un observador norteamericano siempre presente en las Antillas francesas. Además de exigir información con anticipación del movimiento de todas sus embarcaciones en las Indias occidentales. Aunque hicieron un acuerdo de caballeros entre Francia y Estados Unidos, los norteamericanos, como quiera, no confiaban. El presidente Hoover dejó claro que cualquier barco francés que abandonara puertos sin previa notificación debía ser capturado o destruido. A pesar de que ya habían varios proyectos militares operando en la isla, hacía falta una instalación para brindar apoyo a la flota atlántica. Se empieza a hablar de un lugar alejado de San Juan y composición estratégica entre Guantánamo y Trinidad, que contaría con el apoyo de Isla Grande y St. Thomas. Washington quería su base de primer orden en la bahía de Portage en Trinidad, pero como el territorio no era muy amigable ni cooperador, se mira hacia el este de Puerto Rico. El jefe de operaciones navales recomienda el desarrollo del pasaje de Vieques. La instalación construida en el este se le bautiza con el nombre Roosevelt Roads un 8 de mayo de 1941. La zona era conocida originalmente como Fajardo Roads y el nuevo nombre honra a la familia norteamericana que expandió y modernizó la marina de guerra. El complejo militar se construiría en gran parte de Ceiba. Los primeros planes de la base presentaban cómo se protegería por medio de baterías de distintos calibres, facilidades para hacer reparaciones mayores, depósito de combustible, almacenes, hospital y distintas facilidades portuarias y aéreas. La base también contaba con un área en el este de Vieques donde se practicarían ejercicios anfibios y debido a esto se recomienda comprar tierras desde Punta Lima en Naguabo hasta Punta Figuera en Fajardo, incluyendo los hilotes, cabras, piñeros, cabeza de perro y el litoral norte de Vieques. Las tierras viequenses desde Punta Arenas hasta una milla al este por Mosquito eran la verdadera clave para la seguridad de los muelles. Ensenada Onda es el puerto natural más abrigado de todo el este de Puerto Rico. Su entrada es de 20 a 30 pies y tiene una milla de ancho. Es un buen espacio para anclar barcos y tiene una profundidad de 36 a 42 pies que ofrece seguridad a los navegantes hasta en huracanes. La posición geográfica de Roosevelt Roads la convertiría en el Pearl Harbor del Caribe, o sea, la base principal de la región. Las facilidades en Ceiba, además de brindar apoyo a otras facilidades en las Islas Vírgenes, elimina la necesidad de viajar hasta Norfolk, Virginia para realizar reparaciones. El proyecto en Ceiba también anticipaba la eventual ocupación de las costas africanas por Senegal de parte de los alemanes para lanzarse luego y controlar Suramérica y el Caribe. También se veía venir la derrota de los ingleses y franceses y la necesidad de brindarles asilo de la amenaza nazi. Sólo el área este de Puerto Rico tenía la capacidad de aguantar una base de esa magnitud y de contar con el espacio marítimo para desarrollar el anclaje de una flota. Por el pasaje de Vieques se pensaba desarrollar un rompeolas entre la isla Nena y Puerto Rico para proteger las embarcaciones de fuertes marejadas y posibles ataques submarinos. Había que proteger la nueva base de ataques terrestres, aéreos, marinos y hasta del mismo sabotaje. Se arma un plan diseñando artillería para las costas, defensas antiaéreas, ametralladoras antiaéreas, globos de escudo y hasta barracas para las tropas. Se establecen planes para defender a Ensenada Onda, Punta Lima, Punta Cascajo, San Tomás, Vieques y Culebra. Construir la base requería cinco años en completarse a un costo de 108 millones de dólares. Cuando se finalizan las estructuras para la operación bélica de la base en 1943, Roosevelt Rhodes apenas estaba cerca de ser la instalación gigante que se planificó originalmente. El escenario de guerra que inició en el Caribe y el Atlántico del Norte cambió hacia tierras africanas y europeas. Para finales de agosto del 43 se acaba el contrato para el desarrollo de la base en Ceiba, con un costo de 56 millones, mucho más dinero que el presupuesto del gobierno local ese año. Como les narré en el episodio de Ceiba, la Armada adquirió ciertas parcelas para poder establecer la base naval. Estas tierras fueron parte de la Hacienda Concepción, que primero se conoció como Hacienda Aguas Claras. Esta tierra se utilizaba en su mayoría para la siembra de caña. Esta zona de la isla era muy buena para la agricultura, además de que contaba con distintos cuerpos de agua y existían distintos tipos de madera buena que se utilizaban para la construcción de residencias, molinos, canoas, botes y hasta muebles. La Segunda Guerra Mundial incrementa la necesidad de adquirir más tierras por parte de las fuerzas armadas y la adquisición de las tierras del este marca el inicio de los proyectos de construcción en Ceiba y en Vieque. Ahí comienza el desarrollo de planos que empezaban por el río Daguau y llegaban hasta Vieque. Se desarrollan los proyectos de vivienda, un sistema subterráneo para almacenar combustible de todo tipo, almacenes para municiones, desembarcaderos, rompeolas, acueductos y alcantarillados, pozos en Vieque, diques, plantas eléctricas lo suficientemente fuertes como para suplir fuerza y luz a Fajardo, Humacao, Nahuabo y Ceiba. Un aerodromo con tres pistas, pavimentación para estacionamiento y carriles y todas las instalaciones necesarias para operar un aeropuerto militar. El gobierno local ayudó a las fuerzas armadas ante la necesidad de tierra, facilitándoles mediante el proyecto de la Cámara 500 el traspaso al gobierno federal de tierras y cuerpos de agua adyacentes al este y sureste de Puerto Rico. Pero parte de estas tierras eran barrios de Ceiba y Nahuabo, o sea, aquí vivía gente y por consecuencia los mueven para otras áreas. La corte federal aquí en la isla empieza a bregar con el asunto de los títulos de propiedad. Aquí no verificaban el valor de la tierra por medio de un tazador, el precio lo determinaba la corte, lo que permitía el que las fuerzas armadas adquirieran estas tierras por un costo menor al que de verdad valían. Ejemplo de esto fue el caso de María Bithorn, viuda de Benítez, quien tenía unos terrenos en vieques valorados en 35 mil 430 dólares. La marina le envió una carta informándole a la doña que para el tazador federal su tierra tenía un valor de 24 mil dólares, algo que hasta fue cuestionado por el abogado de la familia. Al final no tuvieron más remedio que aceptar la oferta, ya que el gobierno federal lo ignoró. Esto se daba por todo el este del país, donde hasta la Fajardo Sugar Growers Association le quitaron la tierra y les pagaron mucho menos de su valor total. Los afectados que podían pagar abogados se oponen a las intenciones del ejército, pero se toparon con un gobierno local y federal que andaban agarraditos de la mano por aquella emergencia de guerra. Los más fastidiados, como siempre, somos los pobres, que no tuvieron ninguna oportunidad de obtener justicia y se quedaron sin tierra y sin hogar. En Seibainahuabo, la mayoría de los residentes ni tan siquiera tenían sus títulos de tierra cuando empiezan las expropiaciones. Esta gente eran herederos de terratenientes y colonos o habían llegado por medio de la ocupación forzosa. En el caso de Vieques, era distinto, ya que la familia Benítez era dueña del 70% de las tierras adquiridas por la Armada. Datos históricos dicen que 42% de Ceiba pertenecía al pueblo de Puerto Rico y nuestro gobierno local vendió esa tierra por 9 dólares el acre, a precio de carne podría. La expropiación comienza en marzo de 1941 y así desaparecen las comunidades de Macho, Guayacán, Quebrada Seca y Playa Blanca. En el caso de Vieques, desaparecen los barrios Punta Arenas, Llave, Mosquito y Puerto Ferro. Sin tierra y sin trabajo, la población de Vieques disminuyó un 11% y la población restante se mueve a las zonas centrales de la isla Nena. La expropiación de Vieques fue violenta, llevaron máquinas enormes y empezaron a destruir las casas de los pobres. Los residentes de aquel entonces narraban cómo los oficiales llegaron con sus intérpretes a donde todos los residentes del área y solo les indicaban que se tenían que alargar en 24 horas y les entregaban un cheque por 30 dólares para comprarles sus casas. La relocalización de los viequenses fue en un terreno que era un cañaveral. En Ceiba, las expropiaciones no llegaron a ser tan violentas, pero al igual que en Vieques, los residentes sin título de propiedad recibían un cheque por su casa y un arranca pal carajo. A los que se quedaron sin hogar, se les provee una cuerda de terreno en áreas aledañas a la nueva base y así nacen las parcelas aguas claras. Esto se dio por medio de un programa político del entonces presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, donde se crea la autoridad de tierras por medio de la ley número 26 en 1941, que modera el impacto de aquellas expropiaciones militares. Es por esto que a la gente que apodamos como parceleros siempre van a recordar con cariño a Muñoz Marín. La ley de tierras declaraba que todo agregado tenía derecho a ser dueño de un cuadro de tierra en donde podía levantar su casa y producir parte de sus alimentos. La autoridad de tierra buscaba sitios adecuados cerca de vías públicas en los municipios para poder adquirirlos y repartirlos entre familias. Estos lugares debían acomodar entre 25 a 500 familias y para 1943 nace el proyecto Sarduondo. Su localización fue entre Fajardo y Ceiba y acomodó 264 parcelas con sus casas de concreto, madera y zinc. Tantos años de historias no contadas en estas comunidades expropiadas se perdieron en cuestión de semana con la llegada de los dozers a Ceiba. Aunque los expropiados tuvieron que esperar años para recibir su título de propiedad, por lo menos tenían un terrenito propio para sembrar su alimento. Con servicio de agua, luz y cerca del pueblo y la carretera número 3, todo es cambiante en la vida. Antes de la llegada de la marina de guerra a Ceiba, sus residentes trabajaban en la industria del azúcar y cuando la zafra se acababa, se dedicaban a la pesca y al cultivo de frutos. Con la pérdida de estas tierras era mucho más difícil cultivar y la pesca puede que algo imposible ya que no podían navegar por las aguas cercanas a la nueva base. Los colonos y ganaderos de Ceiba la estaban pasando sumamente mal y los de Vieques peor, obviamente porque perdieron la base de su riqueza, la tierra. En Vieques no había terreno para cultivar o pastar ganado y hubo que reubicarlo como opción temporera a la isla grande. Pero esto no era algo que muchos pudieron hacer. La construcción de la base, a pesar de todo lo negativo que les he narrado, sí tuvo algo de impacto positivo en lo que fue la economía local, ya que se contrató mucho personal y se pagaron muchísimos servicios y materiales. Para 1941 habían cerca de 3.000 armas trabajando aquí y ya para 1943 habían 10.000 trabajadores en Ensenada Onda, 2.500 en Vieques y 1.700 en St. Thomas. Los empleos generados en la base obviamente pagaban muchísimo más que lo que pagaba la industria de la caña. Esto produjo un movimiento de miles de personas al área este y Vieques en búsqueda de mejores empleos y en el caso de la isla Nena, se elevó su población a 14.000 habitantes. El sueldo diario de un empleado de la Armada era de 2 dólares 25 centavos diario, que si lo comparábamos con el café y con el azúcar, que pagaban entre 50 centavos y 1.50 al día, todo el mundo quería trabajar en la base, sobre todo en 1943, cuando el sueldo se aumenta a 5 dólares al día. Estos trabajos fueron un alivio temporero al problema del desempleo que existía en nuestro país, en especial para los afectados por las expropiaciones. Pero llega junio de 1943 y se acabó el guiso de la construcción militar y otra vez se complica el problema del desempleo. Esto desata la primera protesta contra la Armada estadounidense en Vieques. Este fin de los trabajos ocasiona la separación de muchas familias que tuvieron que emigrar en búsqueda de empleo. Los viequenses visitan a Muñoz Marín para pedir ayuda en cuanto al asunto económico y así se crea la APRACO con el propósito de recuperar tierras expropiadas y estimular la economía viequense por medio de la ganadería. El cuento debe nunca acabar. La APRACO fue mal administrada y lo único que logró fue dañar más la economía viequense, hasta el punto que generaciones de viequenses futuras todavía sufrirán los efectos de esta mala administración. Las expropiaciones trajeron como resultado una economía de servicios para las tropas. Al mercado llegan bares, restaurantes, casinos, hostales y puteros para así satisfacer las necesidades que trae el aburrimiento. Esa combinación de marinos borrachos, vicios y salpa afuera siempre termina mal, sobre todo con los habitantes de la isla. El problema serio se daba cuando la Armada daba pases de salida a una cantidad alta de tropas entre 10 de la mañana a 3 de la tarde y tenían libertad de movimiento hasta las 9 de la noche. Desde Seiva hasta Gurabo reinaban el alcoholismo y los puteros, a tal punto que los negocios de mercancía general desaparecieron. En algunos pueblos se formaron hasta comités contra el vicio para ayudar a erradicar este gran problema. Las enfermedades venéreas le dieron más duro a todas las tropas en la base que cualquier ataque nazi y se crea la ley 296 para evitar, combatir y erradicar las enfermedades de transmisión sexual entre la población. A pesar de las buenas intenciones del gobierno local, aquí lo que querían era castigar a cualquier sospechoso de padecer una enfermedad venérea. En 1943 existe la posibilidad de un ataque aéreo nazi en Puerto Rico. La situación fue tan fuerte que se ordenó disparar a cualquier embarcación que tan solo se acercara a San Juan sin identificarse. Lo peor del caso es que nosotros no contábamos con ningún plan de evacuación civil ni existían refugios subterráneos. El presidente de la Cámara de Comercio le escribe a la Marina de Guerra solicitando la construcción de refugios subterráneos aquí en la isla para los civiles. La Marina les dejó saber que eso era problema del gobierno local. Y así nace nuestra defensa civil creada en 1942. El plan de la defensa civil era evacuar la población en caso de emergencia de San Juan a Cataño y de allí moverlos hasta el interior de la isla. A seis días del ataque a Pearl Harbor, cerca de la costa de Aguadilla, un bimotor atacó el SS American Press. Este barco sale de San Juan a las seis de la tarde y va por la costa norte, que en ese entonces estaba en orden de blackout. Luego de la medianoche, un avión lo detectó y les empieza a lanzar dos bombas que explotan a 100 metros del estribor. El avión circula y empieza a ametrallar y lanzar otra bomba, mientras el American Press se alejaba por la oscuridad de la noche. El barco norteamericano decide volver al puerto de San Juan a máxima velocidad. Al sol de hoy, no se sabe si esto fue un ataque alemán o producto de una confusión por parte del ejército. En febrero del 1942 hubo un ataque alemán a 400 millas de Puerto Rico, en Aruba, donde la refinería más grande del mundo en esa época fue atacada por un submarino alemán. La defensa aliada había sido penetrada por parte este del canal de Panamá. El ataque, como quiera, no tuvo éxito. Pero qué mal rato pasaron los Estados Unidos, porque de haber sido exitoso ese ataque, Hitler hubiese tenido la oportunidad de ganar esta guerra. Aunque Hitler no ganó su ataque, creó una crisis de alimentos y provisiones para Puerto Rico y el Caribe. Escasiaron los alimentos, el combustible, a tal punto que la provisión de alimentos se reducía a lo necesario para unos días. San Juan estuvo a unas horas de que se acabara el combustible para la generación de energía eléctrica. Puerto Rico apenas salía del hoyo por culpa de la gran depresión y los alemanes nos volvieron a tirar para el fondo. Llega 1944 y los alemanes están perdiendo la guerra. Para los aliados dominar los mares y derrotar los submarinos alemanes en la batalla del Atlántico, convertir a Inglaterra en un arsenal de armas, desembarcar en Normandía y la unión con los soviáticos contra los alemanes, al final les trae el triunfo. Pero el que se acabara la segunda guerra mundial no significa que empacaron la base de Ceiba y se la llevaron. Claro que las cosas cambiaron luego de la guerra, pero su defensa del occidente jugaría otro papel protagónico con la llegada de la guerra fría. Roosevelt Rhodes, Vieques y Culebra servirían para la experimentación de armamentos de combate y la preparación de la organización del tratado del Atlántico Norte, también conocida como la OTAN. Bueno familia, hasta aquí ha llegado el episodio de Roosevelt Rhodes. Historia sumamente interesante, medio complicado, ¿verdad? Porque cuando no tienes conocimiento de cosas militares, pues se le hace medio complicado a uno entender ciertos términos y cosas. Pero tú sabes que yo soy como una ladilla, yo sigo jodiendo hasta que entiendo y así te lo puedo explicar a ti. Así que nada, será hasta la próxima semana o será hasta las próximas dos semanas cuando vuelva. Probablemente pues vuelvo a hacer otra historia de otro pueblo porque a mí me gustan las historias de los pueblos. Sé que ustedes no son locos con esas, pero a mí me tripean. Así que nada, será hasta la próxima. Se me cuidan mucho. Ahora sí, come, llévatelo. Ay mierda.